Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma Esta es Salahonda, el casco urbano de Francisco Pizarro, un municipio que está ubicado en el departamento de Nariño a una hora de Tumaco en Lancha Nadie sabe ni reconoce que es Salahonda, pero Salahonda es un paraíso En este paraíso de casas de madera y algunas calles sin pavimentar habitan más de 14 mil personas Entre ellos se encuentra Diego Vallencilla, un joven de 23 años quien desde pequeño soñó con ser un superhéroe y hoy, aunque sin capa y sin superpoderes, lo es Ser volumero voluntario es algo único, escuchar a alguien que te diga gracias por ayudarme, hacer obras sociales es maravilloso Junto con Alfonso trabajan 29 personas y ninguna recibe pago alguno por su labor Con AINCO buscan mejorar las condiciones de los salahondeños, en especial a de los niños, para quienes construyen un parque natural Que de la nada surge algo, tú puedes ver en el parque que no hay juegos avanzados, todo lo que puedes ver es madera, árboles naturales, aunque no hay recursos económicos, pero está la voluntad Muy chévere, así elegante, un espacio muy bien Con pala en mano, Carlos Paz, un líder comunitario, ha ayudado a que este terreno de 4 hectáreas se vaya transformando en un espacio de recreación Todo lo que era una parte selvástica que nadie le paraba a bola porque no le miraban como un lugar de recreación Entonces, inspirábamos a innovarlo y poco a poco fuimos sacándole lo que es la maleza Ya hoy, por lo menos, ya vemos con luz propia que sí se está haciendo el trabajo y valió la pena Estaba junto el parque de recreación y la playa azul, eso es una maravilla y es una bendición Estos bomberos, liderados por Diego Alfonso, seguirán siendo los héroes de una necesitada comunidad Que aunque pobre, encuentran en la unión su mayor riqueza Yo le pongo el alma a mi municipio para que sea mejor cada día Gracias por ver el video